La misión del British Council es generar entendimiento, confianza y conexiones a través de sus áreas de trabajo que son las artes, la educación, el desarrollo social y la enseñanza del idioma inglés, por supuesto. Yo venía postergando la decisión de aprender inglés en algunos momentos. Yo decía, bueno, voy a ingresar acá, probé con un par de instituciones y sentía que no, que en esta vida no era. Yo dije, no, no es. Y acá, de verdad, me di cuenta que sí podía. Me gusta mucho la metodología, es muy fácil conectarse con los profesores. He visto mi avance en el área personal, en el área profesional. Definitivamente ha sido la mejor decisión que tomé. Nosotros somos la Organización Internacional del Reino Unido, somos el brazo cultural y educativo del Reino Unido, representado en más de 110 países a nivel mundial. También apoyamos el tema y el sector de las industrias creativas. Si bien no por nada de nuestros 80 años, 20 de ellos hemos trabajado en el tema de las industrias creativas y creo que podemos decir con P mayúscula que somos pioneros en el tema. Es una experiencia muy enriquecida y de muchos años porque yo gané el reconocimiento del British Council ya hace seis años y no me han soltado de la mano en ningún momento. Entonces, como que me he sentido súper acompañado. El premio inicialmente consistió en que podía hacer parte de un tour de negocios en Reino Unido con otros artistas y emprendedores creativos y eso pues como artista independiente lo valoro muchísimo porque sinceramente me dio una perspectiva internacional que antes no tenía, sobre todo porque cuando uno viaja como en otras instancias no te abren la puerta de todos los lugares a los que vas como lo hizo el British Council conmigo. Conocí cientos de empresas, cientos de artistas que he absolutamente descrestado con la vida cultural y creativa de Londres. La labor que nosotros nos estamos trazando se está cumpliendo porque estamos haciendo posible ese intercambio entre el Reino Unido y Colombia, que finalmente también es una de nuestras misiones y uno de nuestros objetivos. Y además yo creo que ahí hay una cosa bien interesante por mencionar y es que cuando uno es creativo la gran mayoría de los referentes que uno tiene del mundo, si no vienen de Estados Unidos, vienen del Reino Unido precisamente porque son una de las grandes potencias, entonces digamos que la cosa no es menor. También le apuntamos a una educación equitativa trabajando a través de proyectos, por ejemplo, como con el Ministerio de las TIC en donde lanzamos un proyecto de programación para niños y niñas. Entonces, por ejemplo, este proyecto tiene un componente muy especial que es un microbit, que es un ítem para programación que lo desarrolló la BBC de Londres, con el cual más allá obviamente de hacer una programación, digámoslo así, simple para los que son expertos, pues también ayuda al desarrollo del pensamiento computacional de estos niños y niñas que son el futuro del país. También trabajamos en el tema de las segundas oportunidades apoyando a los jóvenes que han estado en conflicto con la ley en Colombia. Le apostamos también a la capacitación de profesores, de estudiantes para una mejor educación, apuntándole obviamente a nuestra misión y objetivos como organización. La celebración de los 80 años nos involucró mucho más con el British Council, más allá de ser solamente un centro de enseñanza, sino fue como un despertar y como un momento de conexión entre los estudiantes y el British Council, más allá de tener la oportunidad de vivirlo como un centro de enseñanza, sino más bien como un centro de oportunidades. Tuvimos de celebración todos los 365 días del año. Arrancamos con el Hay Festival, con el festival de literatura más grande del país, en donde somos socios globales y donde hicimos posible la presencia de Sadie Smith, quien es un referente muy importante en la literatura británica. Posteriormente lanzamos nuestras becas BRIC de la mano de ICTX y ColFuturo, son las becas British Council Industrias Creativas en Colombia. Participamos por primera vez en el Petronio, hicimos posible que las fusiones de música colombiana y música del Reino Unido estuvieran presentes en Cali. Participamos en la Feria del Libro con tres escritores británicos, abrimos nuestra sede en Chicó. La otra oportunidad que nos dio en los 80 años fue lanzar nuestra estrategia de Creative Future, que nuevamente apalanca y empodera todo este tema de industrias creativas y economía creativa. Sí, ahí se hizo un evento de la mano de Impulsa en el marco de la Semana Global del Emprendimiento y me invitaron a un evento llamado Creative Dialogue, en el que fue muy bonito porque ganadores del premio del British Council pudimos compartir con otros emprendedores creativos y artistas cómo hacemos para transmitir estas experiencias que son infinitamente personales a otras personas. Somos orgullosos que somos la operación más grande de las Américas y que somos también la oficina que se abrió por primera vez en la región, de eso somos orgullosos. Creo que cada vez es más cercano a muchas personas y no solamente el hecho de darse a conocer como institución, sino que realmente aportan demasiado al nivel cultural de todos. No es solo el inglés el que finalmente nos va a aportar, sino tener precisamente esta perspectiva de apertura ante el mundo, que me parece tan necesaria, sobre todo hoy en día, en que es importantísimo que todos entendamos que como planeta somos todos seres humanos que tienen muchas experiencias por compartir. Somos una organización de personas y para personas y eso está en nuestro ADN. Entonces realmente por 80 años más de fortalecimiento de relaciones culturales entre el Reino Unido y Colombia.